Brigitte Baptiste es la nueva rectora de la Escuela de Administración de Negocios EAN. Habló con Noticias RCN sobre cómo se desenvuelve como mujer transgénero en su vida privada y profesional. Al escuchar el sonido de sus tacones, porque le gusta andar en tacones, despista si es su voz grave la que se escucha. Soy una mujer con voz de varito. Es la mujer transgénero más respetada en el mundo en cuanto a medio ambiente se refiere con un nuevo reto. Ahora dirigirá la Escuela de Administración de Negocios EAN. Pensar en la universidad del futuro, que yo creo que es lo más interesante. Cómo vamos a construir universidad para el emprendimiento sostenible en este caso y para apoyar el desarrollo sostenible del mundo entero. Es una buena conversadora. Habla de su vestido, de sus gustos, de la pestañina o de sus ojos color miel, con la misma tranquilidad y el mismo desenvolvimiento que lo hace contra la minería ilegal o la deforestación que está acabando con el planeta. Es famosa por ser una mujer transgénero que puso en Colombia en primer lugar el tema ecológico. De manera muy privada, muy jugando con mi hermana, con algunas amigas. Luego tuve que ocultarlo mucho tiempo. Brigida ha tenido el apoyo de toda su familia. De mis papás mayores y mi suegra y mis cuñados con mis sobrinas. Somos un grupo muy solidario. Cuenta que ha tenido más de una propuesta que rechazar. Por muchas propuestas indecentes, por supuesto. En Colombia eso es pan de cada día. Empieza un nuevo camino. Es hora del consejo y de dar gracias. Para mis estudiantes, que crean en la diversidad. Para mi familia, gracias, las amo. Y para las personas que no han salido del clóset, no pasa nada. Saldrán cuando estén listas.